y nada que asco que asco loco, loco, loco todo, todo bueno, estamos aquí en un 7-eleven y estamos pensando en probar patatas fritas extrañas la prueba, reto, probar cosas que aquí no comeríamos no sabemos ni idea, tú entiendes cantones, ni idea es algo como de sumo es como de sumo, es en plan de lo que comen los sumos y es como patatas te da vigor eso es, entonces estamos pues coger pulpo picante estamos entre el sumo y, enseña a la cámara el pulpo picante pero creemos que esto es demasiado reservado porque tiene chili y no tenemos el estomago como para probar esto hoy mañana lo haremos yo me decidiría por la otra vale, vale aunque nos queda otra opción la tercera opción a ver cuál tenemos que son patatas con sabor a sushi patatas, ¿tú crees que son patatas? sí hombre salmón, sushi, wasabi salmón, sushi, wasabi y aquí tienes el modo de empleo detrás yo me jugaré a la sumo sumo, a ver no, son patatas que son de wasabi, tío y los cajitas que nos morimos que sí, que yo quiero este yo quiero estas las wasabi, tío sumo es en plan río pamián mírales, tío no, no es serio venga, a chuparlas venga, los de sushi pillamos los de sushi ¿pagas tú o pago yo? bueno, pagamos los dos porque yo tengo moneda y y no tú esto este reto va a ser comer las de salmón con sushi con wasabi pero sin tener bebida y a lo mejor si nos morimos necesito necesito un par de euros y si nos morimos cogemos en plan ya Coca-Cola ¿este sirve? ¿este? ¿este dinero? ¿esta que bonita? ¿le da ahí? ¿estamos preparados? pues vamos allá vamos allá vamos a encontrar un sitio tranquilo necesitamos un sitio tranquilo, bueno para esto hay que prepararse hay que mentalizarse con las escaleras ahí tenemos que tener luz más o menos eso es el escalito pero vamos a ver pero vemos aquí sentados, tío sentados, tío y que se vea todo eso hola hola spiendas samurais geysers y komoris aquí estamos en Hong Kong pero bueno Hong Kong que rima con 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 sin vocablo con futón con futón futón como es Hong Kong con futón y con putón con putón también pues nada a ver que hemos comprado unos chips pero que chips ya hemos presentado ahora sushi y vamos a proceder a probar bueno se ha valido 90 céntimos y es como si fuese vuelan aire entonces la gracia de esto es que hay dos paquetes dentro de los paquetes y patatas y otro del whatsapp y que es lo que pica y entonces hay que mezclarlo vamos a proceder a abrir la bolsa no no no, esta loco, esta a ver, aqui civilizado esta twitter olala, esto es el futuro, eh por un lado sacamos ya las patatas y el wasabi, que no lo vamos a echar entero, eh y entonces lo que hay que hacer es echar las patatas en este ah, ahí va pero para que, esto no sirve para nada porque lo ponen las instrucciones ah, porque lo puedes cerrar ah, vale, vale, te cierras vale, vale a ver, echamos las patatas menos mal que no estoy yo solo, eh, gracias Jorge, aquí, por tu colaboración la verdad lo unico que el cheque, el dinero de youtube ah, cuando el mes se quede, eh porque el este no he podido introducimos las patatitas vaya a ver a ver a ver echa, tío, corre no, 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 no tengo nada de sangre vale ya están, a ver las patatas son lace normales que por cierto, esto ya tiene pinta de que pica solo creo que en si el wasabi no hace nada y el wasabi pues hay que echar un poquitín no, hay que echar todo, tío a ver, a ver a ver, a ver vamos a proceder a echar el wasabi cuando Ivon consiga abrirlo ya está, ya está son unos polvos, no es el wasabi en pasta, no porque no abro nada bien, tío y nada que asco que asco que asco huele fatal, no huele horrible esto no habrá que echarle agua o algo así, tío echa un poquito, no eches todo en serio eh, loco, loco, loco ya está pero está saliendo tuya yo salgo en plan en una esquinita cerramos ya apitamos ya se te va al sol y probemos tenemos unas vistas esta es una buena vista pero creo que nos teníamos que haber puesto en la esquinita a ver, empezamos a abrir ¿Quién va a hacer los honores? A la vez Tú eres el invitado Yo creo que aquí no se ha adherido nada O sea, que es decir, se han quedado ante el fondo Dios coña, ¿eh? Vamos allá A la vez, a la vez ¿Cómo es de salud? No, no, eso no es nada Vamos a probar a la de una A la de dos y a la de tres Hostia Hostia, qué bueno Está malo, está buena Qué buena Está muy buena Está muy buena Es una patata campesina de ley normal Con un sabor a wasabi Yo creo que teníamos que haber probado una antes Echarle los polvos Porque yo creo que directamente ya picaban Bueno Me has que comer una y hay pica, ¿eh? Depende del wasabi que hayas cogido Ostras, muy buena Se llama Jack Jack and Jill Jack and Jill Jack and Jill Entonces, ¿cuál es el veredicto antes de que el mundo se entera? Bueno, ¿qué nota le damos? Un 7 Yo sin tener ninguna referencia Un 7 Un 7, sí Te engaña porque en realidad la bolsa es así Ni esto Ha salido positivo Muy bien Entonces, aprobado De ese propio culinary center Aprobado Oishoshi Así que sin más, sin más dilación Un poco de sake y pa'l futón Un beso a todos Que rima con Hong Kong Hasta luego, amigos ¡Yuuu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!